Así pasó, Black Adam. En 2600 antes de Cristo, el tiránico rey de Kandak, Acton, crea la corona de Zabat para alcanzar un gran poder. Después de intentar organizar una revuelta, el consejo de hechiceros le otorga a un joven esclavo los poderes de Shazam, transformándolo en el heroico campeón de Kandak, que mata a Acton y termina su reinado. En el presente, Kandak está oprimido por la Intergan, una organización mercenaria, mientras Adriana Tomás, arqueóloga y luchadora de la resistencia, intenta localizar la corona de Zabat con la ayuda de su hermano, Karim, y sus colegas, Samir e Ismael Gregor. Cuando Adriana obtiene la corona, la Intergan los embosca y mata a Samir, lo que obliga a Adriana a leer un encantamiento que despierta a Tetadam, a quien cree que es el campeón de Kandak, de un sueño. Mientras mata a la mayoría de las tropas de la Intergan, la funcionaria del gobierno de los Estados Unidos, Amanda Waller, considera a Adam una amenaza y se pone en contacto con la Sociedad de la Justicia para detenerlo. Los miembros de la Sociedad de la Justicia, Hawkman, Dr. Fate, Cyclone y Atomés Maser llegan a tiempo para detener la ola de asesinatos de Adam y explicarle a Adriana que Adam no era un salvador sepultado, sino un asesino encarcelado. Ismael se revela como el líder de la Intergan en Kandak y secuestra al hijo adolescente de Adriana, Amon, quien ha robado y escondido la corona. Adam, Adriana y la Sociedad de la Justicia encuentran la corona y tienen la intención de cambiarla por Amon. Al llegar a Ismael, se revela como el último descendiente de Acton y quiere el lugar que le corresponde en el trono. Adriana da voluntariamente la corona para salvar la vida de Amon, pero Ismael traiciona su parte del trato y le dispara a Amon, lo que hace que Adam pierda el control y destruya el escondite con sus poderes, matando a Ismael e hiriendo a Amon. Lleno de culpa, Adam huye a las ruinas del palacio de Acton y le revela a Hawkman que las leyendas del campeón de Kandak fueron atribuidas erróneamente. Fue el hijo de Adam, Urut, a quien se le concedieron los poderes de Shazam y se convirtió en el campeón de Kandak. Sabiendo que Urut era invencible, Acton ordenó a los asesinos que ejecutaran a la familia de Urut, incluidos Adam y la madre de Urut. Urut le dio a Adam sus poderes para salvarle la vida y los asesinos de Acton inmediatamente mataron a Urut sin poderes, lo que provocó que Adam, enfurecido, masacrara a todos los hombres del rey y, sin darse cuenta, destruyera su palacio. Posteriormente, considerado indigno por el consejo de hechiceros, Adam los atacó y mató a todos con ira, excepto a Shazam, quien logró encarcelarlo junto con la corona de Zabak dentro de lo que se convirtió en la tumba de Adam. Sintiéndose incapaz de convertirse en un verdadero héroe, Adam se rinde y la Sociedad de la Justicia lo lleva a una prisión submarina de la Fuerza Especial X en la Antártida, donde Faith tiene una premonición de la muerte inminente de Hawkman. Cuando la Sociedad de la Justicia regresa a la ciudad, se dan cuenta de que Ismael provocó intencionalmente a Adam para que lo matara mientras llevaba la corona, justo cuando Ismael renace como un campeón de los seis demonios de Zabak y se eleva del inframundo para reclamar su trono. Cuando Zabak convoca a las Legiones del Infierno para aterrorizar a Kandak, Amon, Adriana y Karim unen a la gente para repeler a los muertos vivientes, mientras la Sociedad de la Justicia se prepara para enfrentarse a Zabak. Sin embargo, Faith crea un campo de fuerza mágico alrededor de las ruinas que impide que sus compañeros de equipo entren, revelando que la muerte de Hawkman se puede evitar con su sacrificio. Mientras lucha contra Zabak solo, Faith usa una proyección astral para librar a Adam mientras habla con él en su sueño criogénico. Zabak mata a Faith y, como resultado, disuelve el campo de fuerza y permite que los otros héroes peleen, y Adam llega, justo cuando Zabak está a punto de matar a la Sociedad de la Justicia. Con la ayuda de Hawkman usando el casco de Faith, Adam mata a Zabak, y la Sociedad de la Justicia se marcha en buenos términos con Adam, quien acepta su nuevo papel como protector y gobernante de Kandak después de destruir el antiguo trono y adoptar un nuevo nombre, Black Adam. En una escena a mitad de créditos, Amanda se comunica con un desafiante Adam y le advierte que no se vaya de Kandak. Luego, llega Superman y sugiere que deberían hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!